Música 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 Tantos muros de mi casa tan fría Que puedo pensar en algo para hacer calor El momento me hace actitud de admirar Pero es que el ángel no seguirá jamás El pensar en ti me hace recordar El cancho de provocar una mirilla Quédame sentando aquí Que debo quedar Que la grande vive puede ser allá Realidad Que dejes beber de tu sangre 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 Realidad 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 Que me dejes beber en tu sangre Por realidad Que me dejes beber en tu sangre Por realidad Que me dejes beber en tu sangre Por realidad Que me dejes beber en tu sangre ¡Oh, oh, oh! Que me dejés beber de tu sangre Podría gritar Que me dejés beber de tu sangre Podría gritar Que me dejés beber de tu sangre Podría gritar Que me dejés beber de tu sangre Gracias por ver el video.